Mi pecho daga del desconcierto, pero amor, ahí está la magia Ahora que te veo, niña, ya te echo de menos No imagino mis heridas si algún día te vas lejos Querría por esto Si preguntan por mí, no les digas dónde fui Que tu alma sea fuerte y cuando mires hacia el frente No recuerdes todo lo que lo pedí Y es que quedan tantas cosas por contarte Y que me cuentes tantos tratos y pasiones por vivir A tu lado A tu lado